El Cazador Cuardo ¿Qué te interesa un poco? Ah, sí, ya ves. Sientes un secreto dentro de la pesadilla. Como si el espíritu de Bergenwerth vivía. Esos cazadores curiosos disfrutan. Pero ten cuidado. Los secretos son secretos por una razón. Especialmente cuando los secreto... Ten cuidado. Especial. Te controla la pesadilla, ¿verdad? ¿Qué te interesa? Ya te interesa. ¡Data! ¡Suscríbete! 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 Qué horrible lugar para morir.